La Iglesia Católica en Acapulco anunció su participación en el Diálogo Nacional por la Justicia y la Paz a desarrollarse los días 21 al 23 de septiembre en Puebla y en donde se busca que todos los sectores contribuyan a buscar solución a la justicia cotidiana y a la reconstrucción del tejido social. Durante su mensaje dominical, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, señaló que en la reunión del Diálogo Nacional por la Justicia y la Paz participarán todos los sectores de la sociedad buscando solución al tema de la inseguridad en México. Como lo hemos hecho cada tercer domingo de mes, también ahora pidamos al Señor por las personas que han sido y son víctimas de las violencias en nuestra patria. Nuestros hermanos ejecutados, asesinados, desaparecidos, secuestrados, extorsionados. Los que han de pagar cuota o piso o se ven obligados a pagar un tributo a un grupo criminal en la compra o en la venta de algún fruto o producto. Nuestra oración por todos ellos y sus familiares. La iglesia reconoció la labor del Estado de Guerrero para la pacificación y justicia social. RTG Noticias, Mano Horacio Ramos.